El Congreso de la Ciudad de México aprobó hoy por unanimidad, con 54 votos a favor, la Reforma Constitucional Federal, para modificar los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Previo a la sesión ordinaria, los diputados locales se sumaron así a otros 12 congresos locales que conforman el constituyente permanente que han aprobado la minuta enviada por el Congreso de la Unión por la cual se reforma La Constitución Mexicana, sin aclarar 68.000 MDP de gasto público en cuenta 2017 de asfedelitos en materia de hidrocarburos La participación de la Ciudad de México en el constituyente permanente lo cual no ocurría desde 1824 deriva de la entrada En vigor de la Constitución capitalina, la cual le da el estatus de entidad federativa y a través de la cual se extinguió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para dar paso al Congreso capitalino Buscan que CRR boquea. 12 empresas vinculadas al huachico leó las reformas constitucionales aprobadas a los artículos 22 y 73 de la Constitución Mexicana amplían el Catálogo de delitos en los que aplicará la extinción de dominio. Originalmente este procedimiento aplicaba en los delitos como delincuencia Organizada, robo de vehículos, secuestro, contra la salud, trata de personas Ahora se ampliará a delitos como corrupción, encubrimiento, delitos Cometidos por servidores públicos, utilización de recursos de procedencia ilícita, extorsión y delitos en materia de hidrocarburos como el huachilcoleo ¡Suscríbete al canal!